El día de hoy voy a presentarles un poco la actualización y mejora que hemos hecho del sistema de reservas de recursos de OCA, para simplificar básicamente un sistema de citas, en este caso para citas online y citas también que se pueden crear desde el backend. Soy consultor implantador para el equipo de VINEX desde hace dos años. Empecé como un practicante, empecé haciendo las prácticas de la universidad y a partir de ahí fui avanzando. Básicamente dentro del equipo funcional empecé haciendo las facturitas típicas, importación de facturitas, importación de facturitas típicas, ¿no? Como empezamos todos. Y poco a poco me fui adentrando más, fui entendiendo más el sistema, fui entendiendo mejor cómo trabajar y cómo hacer implantación de proyectos grandes en este caso. Y bueno, digamos que he llegado a un punto ya donde, por ejemplo, soy capaz de contribuir en menor medida, en mayor medida, con la OCA. Entonces dentro de estos trabajos, pues, bueno, en estas implantaciones siempre intentamos trabajar en base a, bueno, el conocimiento que tenemos, el conocimiento que nos da la OCA y en este caso es lo que vamos a presentar hoy. ¿Qué nos llevó a emprender esta actualización? Teníamos en este caso dos proyectos, ¿vale? Proyecto interno que queríamos realizar para nosotros mismos para poder ser capaces de llevar procesos de onboarding con nuevos clientes. Entonces queríamos poder vender eso por la web y queríamos ser capaces de que el cliente fuese capaz, bueno, en este caso, que el permitir al cliente hacer la autogestión de esas consultas, de esas reservas que se realizan, ¿vale? Siempre con un equipo o con una persona del equipo funcional. Entonces los objetivos que teníamos, lo que nos planteábamos era intentar poder tener una publicación de horarios de consulta en las webs, poder hacer la consulta, o hacer de la consulta a un producto o servicio, ¿vale? Que las personas puedan adquirir fácilmente online, simplemente pasando por un checkout. Permitir al cliente también dentro de su portal autogestionar las consultas, ¿vale? Y después de forma interna, pues, tener información de la disponibilidad de, en este caso, usuarios, las personas del equipo funcional y de la sala. Además, tenemos otro proyecto más que costaba, bueno, era básicamente una consulta médica, ¿vale? Una empresa médica en Estados Unidos que, bueno, necesitaba básicamente permitir a sus clientes también eso, poder reservar consultas médicas y poder llevar ese seguimiento, digamos, de la disponibilidad de personas, de médicos en este caso, y de salas. Entonces, cuando llega algo así a nuestras manos, lo que hacemos siempre es intentar, pues, digamos, analizar el proyecto, ¿no? Saber qué tenemos nosotros, qué tenemos en ODO primero, qué es lo que está disponible como base de ODO. En caso de que lo que buscamos no esté disponible, vamos a la OCA y vemos qué es lo que está disponible en la OCA. Cómo la OCA puede ayudarnos a básicamente resolver las necesidades que tenemos, ¿no? Encontramos tres módulos, ¿vale? Que en este caso, bueno, lo ven en pantalla. Resource Booking, Sales Resource Booking y Website Sales Resource Booking, que, por desgracia, en este caso, para lo que nosotros buscábamos, dos de ellos no estaban todavía migrados para la versión 16, ¿vale? Tenemos el Resource Booking ya migrado, que nos permite sí realizar la gestión de las citas, pero no a la venta, propiamente dicha. Entonces, la parte del sale y del website, tenemos que ayudarles nosotros a la OCA, en este caso a través de PR que ya estaban creados, estaban montados por Henrik, un compañero de la comunidad, a ayudarles a sacarlo adelante, ¿no? Nos pusimos manos a ello. Esta, bueno, como digo, estos módulos ya existían en versiones anteriores, ¿vale? Esto es una migración. El módulo fue creado por el equipo alternativo. Y, bueno, nosotros queremos ayudar a que esto llegue a la versión 16. Entonces, voy a dar paso a una demo de lo que tenemos montado nosotros en versión 16. Esto sería, básicamente, un nodo de prueba. Tenemos el módulo de reservas de recursos aquí, donde podemos ver, pues, en primera mano tenemos un calendario, en este caso con los recursos, o perdón, las reservas, las citas, que se han ido generando con el paso del tiempo, ¿vale? Ahora mismo está vacío. ¿Sí? 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 En este caso está vacío, pero bueno, vamos a llenarlo ahora. Dentro de los menús también tenemos los tipos, ¿vale? Los tipos de consulta que tenemos. Cada uno de estos los podremos ir enlazando con un producto, ¿vale? Que después puede ser vendible en nuestro website o dentro del backend. Entonces, en el tipo tenemos diferentes configuraciones, ¿vale? La duración del evento. Esto está enlazado con el módulo de calendario. Entonces, un evento, al fin y al cabo, es un evento de calendario normal, como tenemos de nuevo. Tenemos la duración del slot, que es básicamente las particiones que tiene el, bueno, las citas, o la capacidad que tienen los clientes de coger citas, digamos. Entonces, por ejemplo, si lo tenemos en 45 minutos, vamos a tener citas de, bueno, 8, 8.45, 9 y cuarto. ¿Cierto? No, 9 y media. Etcétera. La fecha límite de modificaciones. Hasta cuando dejamos al cliente hacer las modificaciones a las citas, ¿vale? Pues, en este caso, reagendar una cita, que es posible desde el portal. Y el calendario de disponibilidad, pues, bueno, para que el sistema sepa, pues, cuál es la disponibilidad, en este caso, de los recursos que vamos a utilizar para este tipo de citas, ¿vale? Después también tenemos otros campos que nos van a ayudar, pues, a tener información predeterminada, ¿vale? Cada vez que se genere una cita de este tipo. En este caso, pues, los campos que vienen del módulo de calendario. Dentro de las combinaciones de recursos tenemos asignación que puede ser ordenada, ¿vale? Aquí tenemos la capacidad de ordenar por un orden de prioridad las combinaciones que tengamos. O aleatoria. Va a coger cualquiera que esté disponible, ¿vale? Esto sería la parte de los tipos. Después tenemos las combinaciones, ¿vale? Que las combinaciones se nutren de los recursos. Entonces, vamos primero a los recursos. Básicamente los recursos son usuarios internos, que van a ser recursos humanos, en este caso. Que tienen un horario de trabajo que el sistema comprende y que es capaz de trasladar después a la capacidad del módulo de permitir o no al visitante realizar la cita, ¿vale? En este caso, pues, como vemos, están enlazados con el usuario. Tienen su nombre y es el tipo humano. Factor de eficiencia, pues, bueno, básicamente su disponibilidad. En este caso hemos puesto que es del 100% dentro de su horario de trabajo. Que también lo definimos. Y después tenemos recursos materiales, ¿vale? Que básicamente, pues, pueden ser las salas donde se realizan las consultas, ¿vale? Esto es lo que nos permite es tener diferentes combinaciones y tener, por ejemplo, digamos que la disponibilidad no solo basada en la disponibilidad de la persona, sino también basada en la disponibilidad de las salas que tengamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos a dos personas que utilizan una misma sala para consultas, bueno, si una persona ya está utilizando esa sala para consultas, lo podremos definir aquí. Y el cliente no será capaz de, digamos, reservar esa sala para la otra persona que utiliza la consulta. Luego tenemos los productos, ¿vale? Dentro del modelo del producto se crea esta opción de aquí de reservas de recursos que nos permiten básicamente enlazar un producto en una reserva, un tipo de reserva, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros generemos una reserva, podremos generar una quotation desde el tipo, desde la reserva de recursos de tipo, podremos generar una quotation, perdón, presupuesto desde ese modelo. Y podremos especificar la validez de las pre-reservas en el website. Como digo, esto nos permite trabajar ahora tanto de forma interna en el backend, por ejemplo, digamos una persona que se encarga de la recepción de clientes pueda realizar consultas o puede enmarcar consultas de forma fácil desde el backend, ¿vale? No solo tiene por qué limitarse a permitir a un cliente hacerlo desde el website, también puede venir una persona que haya venido sin cita previa y generar la cita fácilmente desde el backend. Entonces vamos a realizar ese primer proceso. Vendríamos a elegir el tipo. Tenemos la cuenta de las reservas que se han realizado y aquí nos va a hacer un desglose, básicamente, de los slots que vimos antes que están libres. Entonces podremos coger una reserva por ahora y definir el asistente. Como veis, va a coger automáticamente el tipo, ya que lo hemos sacado de ese tipo de consultoría y el producto que está enlazado a ese tipo, ¿vale? Tendremos automáticamente al clicar la fecha de inicio, la duración y la fecha de fin y podremos añadir más información a ese evento del calendario. Una vez lo hemos realizado, vamos a guardarlo. Podremos confirmarlo, confirmar que el proceso se termina y se cuadra que se va a realizar esa consultoría y lo confirmamos. Eso nos va a generar el evento en el calendario, ¿vale? Lo tenemos tanto dentro de las reservas de recursos como también aquí. Lo que le permite, pues, a otros usuarios internos saber la disponibilidad tanto de la sala como de la persona. Además, dentro de ese mismo modelo, podremos además realizar el presupuesto. ¿Vale? Desde aquí ya, pues, el presupuesto con la cantidad, presión unitario, toda la información que provenga del cliente. Simplemente confirmar y podremos dar paso a la persona. ¿Vale? La otra forma de trabajarlo, por el website. Cualquier usuario, tanto public y user, en este caso, un usuario sin cuenta como un usuario de portal, va a poder acceder al website y realizar la compra del producto. Desde aquí, podremos añadir el carrito, proceso normal de venta de un producto pre-commerce. Pagaremos. Y nos permitirá hacer la agenda de la reserva. ¿Vale? Aquí podemos ver que, en este caso, por ejemplo, no nos permite coger el día 10, porque, bueno, tenemos definido que no podemos hacer modificaciones 24 horas antes. Entonces, no nos permite coger una reserva para hoy. Tendremos que ir al día 13 y realizar la reserva. Si se fijan, ya nos está cogiendo, pues, los slots, ¿vale? La duración de los slots. Entonces, de 8, 8.45, 9 y media, ¿vale? Una vez seleccionamos un slot, nos va a pedir que indiquemos nuestro nombre. Si somos un usuario de portal, lo va a rellenar con la información que tiene. Realizaremos la confirmación. Tendremos una dirección de facturación. Esta es la parte del checkout del e-commerce. Y podremos proceder a finalizar el pedido. Aquí ya tenemos la información, ¿vale? El pedido que se ha realizado. Tenemos la impresión, que nos va a dar, además, información de cuándo empieza la cita. ¿Vale? Y ahora la persona podrá acceder a su portal y realizar la reserva de esta, perdón, la gestión de esta reserva. Entonces, desde aquí, el cliente podrá ser capaz de realizar comentarios a la reserva, ¿vale? Que quedarán registrados dentro de nuestro Odo. Y también de realizar la cancelación de la misma, ¿vale? En caso de que hubiese algún problema, que no pudiese asistir, podría realizar esa cancelación y ahí internamente podríamos permitirle reagendarla dentro de su propio portal. Vamos a hacer eso. Vamos a cancelarla. Aquí voy a desagendar esta. Y aquí, como vemos, la persona puede reagendar. En este caso es la otra que habíamos cogido, pero bueno. Vamos a reagendar. Y podremos confirmarla en una fecha diferente. ¿Vale? Dentro de, bueno, el trabajo que hemos realizado también para este segundo proyecto, que era un requerimiento externo, se han añadido más, digamos, aspectos que nos permiten, por ejemplo, en el checkout, conocer, por ejemplo, bueno, algo que faltaba que hemos añadido es que aparezca dentro del checkout, pues, la información de lo que se ha rellenado previamente. Entonces, digamos, la fecha de inicio de la reserva, la fecha de final de la reserva, el día de la reserva, aparece también en el checkout. Bueno, que es información que nos falta, digamos, dentro de este test, pero que está disponible para, bueno, en otra versión. En principio, eso sería el avance que hemos hecho, bueno, desde esta parte de la migración de este modelo a versión 16. No sé si tienen alguna duda, no sé si quieren comentar algo más. Bueno, a ver, más que duda, realmente son sugerencias, porque algo me pasó a mí con un centro de estética en la versión 12. Primero, está bien que tengas las citas cada una hora, cada 45 minutos, pero, por ejemplo, en mi experiencia, y creo que lo puedes añadir muy fácilmente, siempre hay un periodo de preparación de la sala, de 10 minutos. Entonces, las citas no pueden ser 8, 8, 45, 9 y 30, sino que la cita dura X tiempo, pero siempre tener un tiempo que te permita preparar la sala, si es de estética o si es algo sanitario, que no cuentes realmente a los efectos que voy a... La cita también empieza a las 9, no a las 8 y 45. Es simplemente una sugerencia en ese sentido. Exacto. Otra sugerencia, quizás... Sí, sí, voy a ir. No, es que no, como no lo explicó, claro, es que si yo vi, pusiste 45 minutos y después me mostraste 8, 8, 45, no vi el stand-by este de tiempo de operación. Sí, está. Ahora lo explico, ahora lo explico. Pero eso no eran dudas, sino que un poco de sugerencias. Lo otro era, si lo puedes vincular al punto de venta, sería genial también. De forma a dar de que si ya la persona tiene comprado el servicio o tiene adquirido el servicio, cuando llega al punto de venta, el paciente o la persona que sea, llega al punto de venta, es la cita de las 5, cargas y te cargaría en el punto de venta todos los servicios y pagas y listo, si no pagas online. Son sugerencias simplemente de lo que he visto, que está muy bueno, pero con algunas prensas que he tenido yo con este tipo de productos, pues me ha pasado. Y lo otro es, que también me ha pasado también, que muchas veces tú eres paciente de alguien y siempre la cita es, dime los huecos libres del doctor tal. Y entonces la persona que sea capaz de gestionarlo, o él desde la web, debe ver, digo yo, ¿no? Los espacios que tiene ese doctor o los huecos que tiene para realmente estar fidelizado a ese profesional. Entonces, pues simplemente si se lo puedes agregar también por ahí, creo que también sería bueno para poner el módulo mucho más a punta de la experiencia que he tenido en ese sentido. Vale. Respecto a la primera, como puedes ver aquí, la duración y la duración del slot son diferentes. Entonces tú puedes tener una duración del evento que es de 45 minutos y una duración del slot que va a ser de 50, una hora, que sean 15 minutos que le des a la persona para preparar la siguiente reunión o para preparar la sala, o para preparar lo que tenga que preparar. O para tomar notas de lo que ha sucedido. Después, la segunda, ¿puedes repetirlo, por favor? Ah, sí. Directo al cash, si tuviera punto de venta, en este caso, el centro. Son sugerencias, realmente no son preguntas, son sugerencias más de lo que me ha pasado a mí en ese sentido. En la segunda, bueno, lo que se podría hacer, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de crearlos internamente, y dejarlos en modo de pedido de venta. Entonces existe un modo de la OCA que te permite mandar ese pedido de venta al TPV para realizar la confirmación del mismo, para realizar el pago del mismo. Entonces puedes tener el pedido de venta simplemente esperando, cuando llegue la persona, le haces el pago por el TPV. Y respecto a la tercera, también se lo olvidó. ¿No? Yo estoy fidelizado a algún profesional, la posibilidad tanto de via web o la persona que está en la recepción, sea capaz que si yo lo llamo y le digo, dime los huecos que tiene el doctor X, y sea capaz de una forma muy fácil de buscar esos espacios, decir, te sugiero que él viene a las cuatro, no, a las cinco no puedo, es decir, un poco para ayudar a la gestión, tanto para uno o para la persona que está en la recepción. Simplemente son, ya te digo, son sugerencias de lo que hemos pasado. En este caso... ¿Eh? Sí. Ah, bueno, aquí tienes básicamente la combinación de recursos disponibles. Vale. Tú puedes tener un tipo por cada combinación, si quisieses. También puedes seleccionarlo manualmente. Sí. Vete si quieres a crear una reserva manual. Y en lugar de elegir autoasignada, pones en concreto una. Entonces ahí elegirás ese médico en concreto que quieras. Y yéndote al botón horario, pues verás lo que hay disponible y haciendo clic directamente en el hueco libre, te podrás asignarlo. Está todo pensado. No. Sí. No. Está perfecto. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. Gracias.